Hola, ¿cómo estás? Te saluda Daniel Chawi, tengo 38 años de edad. Soy el mayor de cuatro hermanos y bueno, tengo la bendición de ser doctor de profesión. Quiero contarte que la oportunidad de Sri llega a mi vida por un amigo de la universidad y realmente ha sido una bendición, ha sido una excelente oportunidad. Yo llegué a un punto en mi vida antes de Sri en donde trabajaba muchísimo, salía muy temprano en la mañana, llegaba muy tarde en la noche. Realmente me comencé a dar cuenta de que en la vida si uno intercambia tiempo por dinero, uno tiene una cosa o tiene la otra, pero nunca se tienen las dos. Yo en lo personal no quería ser el médico más rico del cementerio, no quería tener la casa más linda y que la viviera más la empleada en todo momento que yo porque nunca estaba o que el día de mañana mis hijos o mis hijas le dijeran mamá a una niñera. Definitivamente la oportunidad de Sri llegó en un punto en mi vida en donde yo llegué a tener más de 100 mil dólares en deudas. Vengo de una escuela en donde el que nada debe nada tiene, mis papás siempre estuvieron sumamente endeudados y yo sin querer queriendo fui replicando ese mismo modelo. A mis 28 años ya acumulaba un gran endeudamiento y de ahí en adelante estaba supeditado a vivir cubriendo obligaciones financieras por el resto de mis días. Sri me enseñó a comenzar a pensar distinto. En la vida realmente, aprovechándonos de la tecnología, aprovechándonos de una gran propuesta de valor, podemos con Sri comenzar a trabajar no arduamente sino a trabajar inteligentemente. Uno definitivamente logra muchísimas más cosas si uno lo hace en equipo. Uno logra más cosas en equipo que solo. Sri te permite trabajar con un gran equipo que te quiera ayudar, que te quiera apoyar a que tú también cumplas tus grandes anhelos, tus sueños, tus metas y tus más grandes objetivos. Quiero contarte que Sri me ha permitido a mí y a mi familia vivir una vida completamente por diseño. Nosotros comenzamos en conjunto con mi esposa a trabajar esto muy a tiempo parcial, ratos libres en las noches y fines de semana. Al cabo de un tiempo yo pude igualar mi salario en menos de un año y un par de años después llegué a uno de los rangos más importantes de la compañía, el rango de 10 estrellas, que me ha permitido generar ingresos increíbles, traer abundancia y prosperidad económica a mi casa. Pues he podido generar en un día en comisiones lo que antes generaba en todo un mes de trabajo. Esto me ha permitido saldar por completo todas mis deudas, viajar por el mundo y conocer lugares alucinantes y a su vez ayudar a mis padres a que tengan también una mejor calidad de vida. Definitivamente Sri tiene la posibilidad de transformar tu vida. La propuesta de valor es sumamente integral. Hay crecimiento financiero. Existe una posibilidad real de mejorar tu salud física y a su vez de que tengas la posibilidad de crecer como persona y crecer como emprendedor. Habilidades que son excelentes en este mundo tan competitivo y realmente te invito a que le des un voto de confianza a la persona que te invitó a que te unas a este gran proyecto porque Sri tiene el potencial de transformar tu vida.